Toma 22804 Toma 22804 Toma 22804 Toma 23804 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 Música Tenemos que ir como sea Tenemos que festejar, que no desejar Y cuando jueves, días, sábado, años pasado Todos juntos nos iremos a bailar Música Tenemos que ir como sea Tenemos que festejar, que no desejar Y cuando jueves, días, sábado, años pasado Todos juntos nos iremos a bailar Música Para mi día te deseas felicidad Te deseamos muy feliz, para mi espalda Te deseamos muy feliz, para mi espalda Música Música Música